¿Será este el gran regreso de LG? ¡Hola amigos de TZKTG! ¿Cómo están? Desde hace ya varios días atrás se ha estado hablando sobre la nueva línea que la compañía LG ha estado trabajando desde hace bastante tiempo. Estamos hablando de la línea Velvet. Una línea de dispositivos que vendría a cambiar toda la estrategia de la compañía LG. Inclusive el nombre. Ya que estamos acostumbrados a escuchar nombres complicados como por ejemplo LG, G7, LG, G8X, ThinQ. O sea, muchísimos nombres complicados que para el público en general sí que es bastante complicado poder recordar e inclusive mencionar. En esta ocasión la compañía vendría a simplificar todo y también a ofrecer mucha más calidad. Hace varios días atrás hemos estado viendo en Twitter y también en muchísimas páginas de filtraciones varias imágenes de bocetos y también renders de lo que sería el diseño final de esta línea de dispositivos. Y por fin se ha oficializado de que la compañía ya va a presentar dentro de poco un nuevo dispositivo, Gamma Media Premium. El nombre oficial de este dispositivo sería simplemente LG Velvet, o sea, el primer integrante de esta línea de dispositivos, el cual integraría el Snapdragon 7655G. O sea que este dispositivo estaría muy bien equipado en cuanto al apartado del chip, pero aún no se conocen detalles en sí sobre las características técnicas. Lo que sí se sabe es el diseño, ya que inclusive ha salido un comercial oficial en uno de los canales de la compañía. Como pueden ver, el diseño de este dispositivo sí que va a ser bastante premium, porque pareciera ser, como pueden ver en pantalla, que va a contar con cristal tanto en la parte trasera como en la parte frontal. Y si se fijan, en la parte trasera tenemos tres sensores colocados en estilo Raindrop, como le llama la compañía. O sea, pareciera ser que están cayendo gotas, en primer lugar tenemos un sensor grande, luego uno mediano y uno más pequeño, y debajo de estos tres tenemos el flash LED del dispositivo. Y esto sí que es algo bastante innovador en el apartado del diseño, ya que la compañía en esta ocasión no quiere copiar a ninguna marca, sino que quiere ya diferenciarse de todo lo que hay en el mercado. También en esta parte trasera tenemos unas curvaturas que sí que se ven bastante bien, y ya también en la parte frontal la pantalla es curva. También al final de comercial, si se fijan, la pantalla de este teléfono cuenta con un notch tipo gota, y realmente sí que me ha gustado bastante este diseño, y es una muy buena estrategia por parte de la compañía LG. Ahora bien, ya que no se conocen tantos detalles sobre este dispositivo, o sea, la compañía ha sido bastante sigilosa en el desarrollo de este teléfono, ya que no se ha filtrado absolutamente nada en cuanto al apartado de los internos, o sea, la batería, las capacidades de almacenamiento, e inclusive el precio. Pero lo que sí se ha dado a conocer es la posible fecha de presentación de este teléfono, estamos hablando del 15 de mayo, según Night to Five Google. Aquí debajo les voy a dejar el link para que vayan y conozcan más detalles sobre esta noticia. Y bueno gente, esta es toda la información que se conoce hasta ahora sobre esta nueva línea de smartphones que está preparando la compañía LG. Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo, qué opinan sobre este dispositivo que hemos visto ya en un comercial. A mí me ha gustado muchísimo, como les dije anteriormente, así que me gustaría ver sus opiniones aquí debajo en los comentarios. Como siempre te invito a que dejes tu like, compartas este video con tus amigos y también que te suscribas, ya que estamos llegando casi a los 20 mil suscriptores. Así que nos vemos en una próxima.